Bueno, no sé qué le hemos hecho. Para mí, es una cena municipal de la que estaba en este nuevo sitio de Forma, para poder estar. Lo hice por dos motivos. Úbilamente por el lugar, que hay un lugar donde empezar, se vacilar, se va a hacer una cosa acá. pero ahora porque está presente está aquí querido, digo nuestro Raúl, ¿no? porque nos vamos a compartir un montón de de pisos, grabados y nada más bueno, lo que hemos tratado posteriormente es un intro un micro ahí ahora, este vamos a hacer una presentación que se llama Ave Félix, que se llama y fue muy bien porque nosotros la bala original se ha reactivado y estamos empezando a tocar así que vamos a decirla a ver qué se ha recordado y 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 Gracias por ver el video. Gracias.